Y de inmediato vamos a pasar con Guillermo Vázquez y el mundo de los deportes. Vamos a hablar ahora de Albert Pujols y su camino, su conteo regresivo hacia los 600 cuadrangulares. En el partido del día de ayer en contra de las mantarrayas de Tampa Bay pudo pegar un azotala. Ahí estamos viendo en pantalla la maquinaria roja que aunque Pujols pudo remolcar las únicas dos carreras del conjunto de los angelinos, el equipo no pudo ganar. Pero bueno, si la racha de Pujols va bien en esta temporada sexto cuadrangular del año o el número 597 de su carrera, solo está a tres de convertirse en el noveno jugador en la historia del béisbol en sobrepasar los 600 cuadrangulares y en el tercer dominicano. Vamos a recordar que Alex Rodríguez está en la lista y Sammy Sosa está en la posición número 8 de todos los tiempos. Y es la posición a la que estaría pescando, tratando de pescar el señor Albert Pujols para sobrepasar a Sammy Sosa en cuanto a cuadrangulares se refiere. Con 597 está solo a 12 conrones, a 13 conrones de Sammy Sosa que podría hacerlo a los Pujols en esta temporada y dejar detrás el récord del Petro Macorizano. Fue la primera entrada a ese cuadrangular de Pujols, pero luego el bate encendido de Tampa Bay, protagonizado por Sosa Jr. que pegó dos conrones, terminó el partido cinco vueltas por dos a favor de las mantarrayas. Para seguir a Pujols usted tiene que saber cuándo jugará otra vez y en el día de hoy a las 1 y 10 de la tarde estaría iniciando otro partido más entre Los Angelinos y Tampa. Así que estos próximos partidos serán, ya que estamos en conteo regresivo históricos para el béisbol dominicano, cuando Pujols pueda llegar a esos 600 cuadrangulares. Vamos a pasar a la próxima noticia. Ahora nos vamos directamente al baloncesto de la NBA, señores. Una figura que fue muy nombrada en los años 2010, 2011, 2012, hasta el 14. Estamos hablando de Chris Bosh y ese triple que tenía, pues ese trío que tenía con el conjunto de Miami, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh pudieron ganar dos anillos. Hay que decir que Bosh ya estaría partiendo amistosamente de la ciudad de Miami. Estarían llegando a un acuerdo el Heat y Bosh para que él, que tiene asegurados sus millones en las próximas temporadas, me estoy refiriendo a 25.3 millones para la temporada próxima y luego para el siguiente año, 2018-2019, tiene garantizados 26.8 millones. ¿Qué es lo que está pasando con Chris Bosh y por qué se ha visto una ausencia en la cancha? Bueno, el acuerdo pasado decía que si Bosh jugaba 25 partidos en una temporada, podría ser con otro equipo en un intercambio. Miami tenía que desembolsar el dinero de su pago, pero de estar ausente en los partidos por problemas de salud, que esa es la realidad que tiene Chris Bosh. Hay que recordar que los últimos partidos que jugó fue la temporada 2015-2016, específicamente jugó 53 juegos y problemas de coágulos de sangre no lo han podido dejar volver a las canchas, no le han dado esa oportunidad. Entonces, esa ausencia hace, por ley, que el seguro que tiene el jugador, el seguro de salud, sea el que cubra la mayor parte del sueldo que hay que pagar. Entonces, ya firmando un contrato que lo está revisando actualmente, son los reportes, Bosh junto a su familia, para de manera legal ya liberar al equipo de Miami de su pago y la mayor parte de esto ya lo continuará cubriendo el seguro, el seguro médico, lo que quiere decir que de esos 25, 26 millones, una temporada 25, otras 26, estamos hablando de unos 51 millones, el equipo de Miami tendrá libre alrededor de 37 millones para buscar a otro jugador que lo necesita, un equipo de Miami que estuvo cerca de la clasificación, pero necesitaría otro jugador que se combine con el nuevo talento que ellos están cosechando y es un gran paso para todos los fanáticos del equipo de la Ciudad del Sol. En términos técnicos, ¿significa una retirada de Bosh? Sí, sería un retiro, porque serían dos años ya esperando el pago del seguro, por lo que no podría jugar, pero lamentable el problema de Chris Bosh porque ya él se sentía mejor, lo que pasa es que el tratamiento para los coágulos de sangre es drenar más sangre en el cuerpo y cualquier fisura durante un partido iba a ser algo extremadamente de alerta y Miami no se la jugó con eso y no se le dio el permiso de jugar a Chris Bosh, aunque estuvo muy eufórico por hacerlo, se le dio el año pasado en las canchas, allí en la banca, pues deseoso de estar jugando al baloncesto, pero la salud no ha dejado a esta superestrella debajo del palo, Chris Bosh. ¡Gracias!